¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Cuál será el sexo del bebé de Day Serkan? ¿Qué hará Kiraz cuando se entere de que tendrá un hermano? Todo y más ahora en este video. Si no quieres que nuestra serie sea definitiva antes de continuar con nuestro video, no olvides compartir y dar me gusta a nuestro video. Cuando ella le dijo a Serkan que estaría embarazada, Serkan estaba tan emocionado que tuvo que tartamudear y hablar. Fue una gran tristeza que Kiraz no pudiera estar con ella cuando nació. Ahora espera con ansias el día en que nacerá el bebé. Si bien su amor por Eda aumenta día a día, el amor de Serkan por Eda parece haber aumentado con la llegada de un bebé. El cuestionamiento de Eda de todo lo que hizo causó cierta presión sobre Eda. Sin embargo, Eda aceptará razonablemente esta situación y demostró cuánto la ama Serkan. Mientras experimentan esta dulce emoción, queda por averiguar de antemano cuál será el sexo de su bebé. Si bien es posible aprender muy fácilmente en el médico, el médico no dirá el género porque Eda no quiere aprender. Sin embargo, como Serkan es muy curioso, intentará entenderlo con métodos tradicionales según si quieres agridulce o la altura y la bajeza de tu estómago. Aplicará algunos de estos métodos en Eda e intentará adivinar el género. Por supuesto, con el aumento de la sensibilidad de Serkan y su cariño por Eda, se olvidaron de Kiraz. Kiraz, por otro lado, estaba muy feliz de tener un hermano en condiciones normales. Desde el principio, Cherry quería un hermano. Ahora, Kiraz también tendrá signos de celos, especialmente cuando ve que el interés de su padre estaba en su hermano incluso antes de que naciera. Serkan y Eda Kiraz, quienes se darán cuenta de esta situación a tiempo, contarán lo sucedido de una manera agradable. Kiraz, por otro lado, amará mucho a su hermano antes de que nazca, como lo hizo en primer lugar. El hecho de que nuestra serie finalice con el episodio 52 hará que las cosas sucedan más rápido. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Serkan regresó a casa y fue a hablar con Eda. Sin embargo, Eda dice que no puede escuchar lo que dice Serkan y lo silencia. Luego, le dice a Serkan que tiene un regalo y le da un juguete a Serkan. Serkan no puede tener sentido al principio. Sin embargo, cuando Eda dice que será una casa muy concurrida, Serkan no puede hablar y tartamudea y dice que está muy feliz. Abraza a Eda con alegría y le dice que siempre estará con ella y que harán todo juntos. Quiere compartir su alegría con todos. Sin embargo, Eda intenta calmar a Serkan diciéndole que no se lo cuenta a nadie durante los primeros tres meses. Serkan, por otro lado, está muy preocupado y ha comenzado a entrar en pánico. Artlice ya no existe y PRL y Engin están limpiando la oficina. Además, mientras limpiaban, consiguieron su primer trabajo de alguien llamado Nurayán. Sin embargo, no hay empleados en la oficina. Engin, por otro lado, les pide que reúnan a todo el equipo y finjan que están trabajando. Serkan fue al médico con Eda. Serkan está muy emocionado y, por lo tanto, su presión arterial ha bajado. Después de hablar con el médico, Eda y Serkan van juntos a la oficina. Serkan, que está muy feliz de que Erdem se haya ido, se sorprende por la llamada de Erdem en ese momento. Sin embargo, cuando entran a la oficina, se sorprenden por lo que ven. Serkan no quiere aceptar lo que dice Engin. Serkan quiere enviar a todos y cancelar el trabajo. PRL declara que acaban de iniciar este negocio y no pueden cancelarlo. Luego envían a todos y comienzan a reunirse juntos. Sin embargo, Serkan todavía no puede acostumbrarse a la situación de Eda. Serkan quiere hacer todo lo que Eda hace juntos. Mientras tanto, Kerem y Pina llegaron a la empresa. En ese momento, deja el bolso de Pina sobre la mesa. Pero las bolsas están mezcladas. Seyfi, por otro lado, pensó que Aydan estaba mirando su bolso. Mientras tanto, dado que la bolsa pertenece a Eda, Seyfi ve los informes de embarazo en ella. Erdem, por otro lado, pensó que Aydan Hanım estaba embarazada. Nuray Hanım llegó a la empresa. Cuando ven a las personas de la empresa, todos piensan que les resultan familiares en algún lugar. Erdem inmediatamente va y le cuenta a Ayfer sobre las noticias del embarazo de Aydan. Mientras tanto, Aydan, que prepara algo para beber para la señora Nuray, dice que puede haber un edulcorante en la bolsa de Eda y le dice a Melo que vaya a buscarlo. Cuando Melo toma el bolso de Eda y viene, piensan que el medicamento en su bolso es un medicamento para la depresión y se culpan a sí mismos. Sin embargo, Erdem ha vuelto a escuchar todo. Mientras tanto, le dice a Melo que Aydan está embarazada y le informa a Melo. Seyfi, por otro lado, piensa que Pina está embarazada porque cree que Pina está jugando con su bolso e informa a Aydan. Aydan está muy enojado por esta situación. Mientras tanto, Kerem los escucha y piensa por qué Aydan está enojado. Kerem se sorprende mucho cuando Erdem llega y le dice que Aydan está embarazada debido a esto. También cuenta que Aydan está deprimida. Mientras tanto, en la sala de reuniones, todo va bien con la señora Nuray, pero las cosas salen mal. Serkan tiene que lidiar con Melo por un lado y Aifer por el otro. Mientras tanto, Eda se durmió con el estado de embarazo. Esta situación no agrada a Dura y a mí se enoja. El equipo que quiera conseguir su primer trabajo tiene que cerrar la jornada con las manos vacías. Cuando Serkan ve esta situación de Eda, inmediatamente toma a Eda y se va a casa. Melo está muy molesto porque cree que Eda está deprimida. Comparte con Burak y planea a mí de Eda para apoyarlo. Por otro lado, Aydan no sabe qué decir de la familia de Pina. Cuando Serkan se va a casa, él y Kiraz realizan un espectáculo de magia para Eda. Mientras tanto, Melo, Burak y Aifer vienen y quieren hablar. Mientras Aifer y Serkan hablan, Serkan cree que Aifer entiende. Sin embargo, Aifer no está al tanto del incidente y Serkan malinterpreta todo lo que están hablando. Mientras tanto, Aydan llamó a Kerem para hablar con Kerem. Sin embargo, mientras Aydan habla con Kerem, ambos hablan de cosas diferentes. Eda, por otro lado, come constantemente con el estado de embarazo. Eda se enoja cuando Melo y Aifer dicen que debe tener cuidado. No quieren ir demasiado lejos porque piensan que están deprimidos. Cuando todos se han ido, Eda se siente mal del estómago después de toda esa comida. Y Serkan abraza a Eda y se van a casa. Por la noche, en casa, Eda y Serkan planean ir a Aydan en el mal día siguiente. Mientras tanto, cuando Eda dice que tiene hambre, Serkan no la deja y le dice que se duerma. PRL y Enjin, por otro lado, estaban molestos porque perdieron a la señora Nuray. Especialmente PRL no puede dormir porque se perdió este trabajo y dice que quiere ir a hablar con Serkan al día siguiente. Al día siguiente, mientras Aydan piensa qué hacer con Pina, que mal dice que vendrá su madre. Al escuchar esto, Aydan se sorprende y no sabe qué hacer. Además, PRL y Enjin llegaron a Eda y Serkan. Sin embargo, están muy preocupados porque no pueden ver a Serkan frente a ellos. Mientras Eda intenta salvar la situación, PRL y Enjin preguntan persistentemente qué pasó. Eda dice que sí, hay algo pero no puedo decírtelo. Mientras tanto, Pina llega y dice que Serkan quiere tener una reunión. Cuando Eda dice que vayamos a Aydan Am, creo que Pina no debería ir. Porque la señora Aydan dice que está muy enojada porque está embarazada. Todos están impactados. Sin embargo, no pueden evitar reír. Además, cuando Eda lo escucha y dice bebé doble, PRL y Enjin preguntan por qué es un bebé doble. Eda, por otro lado, dice que Aydan Am está embarazada de gemelo se hace un lío. Luego, dice que ha concertado una cita con la señora Nuray y que tiene que irse, se levanta y se va. Melo todavía no quiere contarle a nadie sobre su relación con Burak.Burak está muy incómodo con esta situación. Mientras tanto, vendrá Yadigar Am, la suegra de Aydan Am. Y especialmente quiere un plato de berenjenas hecho por la señora Aydan. Como Aydan no sabe cocinar, inmediatamente llama a Ayfer y le pide ayuda. Ayfer también acepta esta situación. Inmediatamente salen con Melo y van a Aydan. Mientras tanto, el rostro de Aydan cambió. Cuando Aydan ve esta situación, se burla mucho de Aydan. Eda se reunió con Nurayam y le contó todos los eventos. Cuando la señora Nuray escuchó lo que sucedió, lo consideró razonable y dijo que confiaba mucho en ellos. Y después de los eventos, dice, todavía te doy el trabajo. Eda llega a casa y le dice a PRL, Engin y Serkan que consiguieron el trabajo. Luego, Serkan dice que tiene una sorpresa y toma a Eda y se va. Serkan lleva a Eda a una casa. La casa es exactamente como quería Eda. Serkan dice que esta casa ya es tuya. Eda, por su parte, vuela por los aires de alegría. Serkan hizo una lista de qué tipo de casa le gustaba a Eda en el pasado y compró la casa en ese momento. Luego toman Kiraz y vienen a Aydan Hanım. Mientras tanto, Serkan advierte a Kiraz y Eda sobre comer comida chatarra. Sin embargo, mientras Kiraz hablaba con Eda y Serkan, escuchó que su madre estaba embarazada. Eda y Serkan advierten a Kiraz que no se lo cuenta nadie. Sin embargo, Kiraz amenaza con helado. Mientras tanto, Erdem está con Aydan Hanım. Y le dice a Aydan que Eda está deprimida. Las cosas se complicaron mucho. Ver la cara de Aydan se sorprende. La última vez que Serkan y Eda los vieron, no sabían qué hacer. Mientras el médico de Eda da información sobre Zenk por teléfono, Aydan y Seyfi malinterpretan lo que escucharon. En ese momento, Erdem también escuchó su conversación. Cuando todos hablan juntos, piensan que Eda está engañando a Serkan. Mientras habla, Kiraz llega y le pregunta a la señora Aydan sobre su rostro. Aydan Hanım no tiene idea de nada. Cuando le pide el teléfono a Seyfi y se mira, de repente se sorprende. En ese momento, llega la madre de Kemal Bey, Yali Garam. Y Kemal Bey llama a Aydan Hanım. Yali Garam también se sorprende mucho cuando ve a Aydan. Durante la comida, Kemal Bey primero anuncia que se casará con Aydan Hanım. Entonces resulta que Aydan Hanım no está embarazada. Resulta que Pina no está embarazada. Cuando resulta que Erdem está detrás de todos los rumores, Serkan se levanta enojado y va tras Serdem. Mientras Serdem se escapa, salta a la piscina. Mientras parece haber escapado de la mano de Serkan, Seyfi, que viene por detrás, golpea a Serkan y caen a la piscina. Mientras tanto, todos se acercan a la piscina y tratan de entender qué sucedió. Mientras tanto, cuando Melo dice a quién pertenecen los informes, aunque todos los rumores no son ciertos, de repente todos miran a Eda. Eda salta a la piscina sin mirar a nadie. Y va a Serkan en la piscina y le dice que estoy embarazada y besa a Serkan. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adios.